Uno de los errores más comunes que cometemos cuando queremos comprar casa, principalmente la primera vez, es pensar que no somos sujetos de crédito, que acabamos de llegar a este país, que tenemos muchas deudas, que debo un auto, tengo tres tarjetas, me voy a esperar a pagar las tarjetas y entonces en un año compro la casa y voy a ahorrar, pero no lo voy a hacer hoy porque hoy no califico. Pero generalmente esas son ideas, son mentiras que se cuentan en la calle de tienes que acercar a un experto en préstamos hipotecarios. Así como también es mentira que porque tengas una cuenta bancaria en uno de los grandes bancos, ellos te van a prestar. Eso tampoco sucede. Al banco no le interesa si tienes tu capital con ellos, si tienes el fruto de todo tu trabajo con ellos, pero hay muchos bancos allá afuera que te pueden prestar.